Una de las figuras destacadas de la selección uruguaya sub-20 en este mundial ha sido Anderson Duarte, de aquí de la ciudad de Tacuarembó. El equipo de Canal 4 dialogó con su familia para saber un poco más acerca de la historia de esta revelación mundialista. Para todos los uruguayos, sin lugar a dudas, que es un motivo de orgullo, que es un motivo de alegría, pero también para el pueblo tacuarembóense y ni qué hablar para la familia de este chiquilín, nacido y criado aquí en los pavos de Tacuarembó. Cáren, un placer recibirte. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el gusto es mío. Una emoción tremenda, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Algo que uno no se lo esperaba que fuera tan rápido, tan pronto. Pero bueno, yo muy feliz por los logros de mi hijo, hasta donde ha llegado, de sus compañeros también. Digo que nos ha dado mucha alegría, mucha emoción. ¿Cómo era Anderson cuando era niño? Bueno, Anderson era un niño que era muy travieso, un niño que era hiperativo, que desde que se levantaba hasta que se acostaba con la pelota, un niño que le gustaba jugar en el barrio, que le gustaba jugar a la pelota cuando llovía, con los compañeros del barrio. Bueno, Anderson era un niño que no, no paraba. Era pelota, pelota, pelota. ¿Lo tenías que retar mucho o no? Y así, bastante. Había que enderezarnos. Había que enderezarnos. Tito, él una vez escuché por ahí que te hizo una promesa de que iba a llegar lejos con el fútbol. Sí, él desde niño siempre me decía, mamá, yo quiero ser un jugador profesional. Cuando yo sea grande, yo quiero que, y vos viejita, no quiero que vos trabajes más. Yo quiero estar para vos ahí, como vos lo hiciste conmigo. Y bueno, creo que se está cumpliendo esa promesa. Venía de sangre. Mi papá fue jugador de fútbol, fue jugador nacional, allá en Pan de Azúcar, le decían el esquilache. Mi papá ya es fallecido, pero recuerdo sus palabras que le dijo. Usted siga adelante, que vas a ser un jugador de fútbol. Dios no me dio un hijo jugador de fútbol, pero sí me va de un nieto. Y bueno, creo que se está cumpliendo. Anderson tiene una camiseta con su abuelo, con canillera. Tiene en el pecho dos espigas, que se grabó la fecha de su abuelo, del día que nació, el día que falleció. Que cuando él levanta los dedos para arriba, es en primer lugar dándole gracias a Dios y los goles a su abuelo. Increíble, ¿no? Sí. ¿Hay una inédota que te venga a la mente de Anderson Niño? Anderson Niño, sí, me hacía correr por toda la escuela, se subía al techo para que yo no lo agarrara. Lo agarrara, lo mataba. Es tranquila, pero creo que desde el primer partido, bueno, he llorado hasta lo que no hay. Ver mi hijo ahí del otro lado al televisor y no estar ahí en ese momento con él, darle un abrazo, contenerlo. Pero también charlamos ante los partidos o a la noche y todo lo que él me dice, mamá, esto es para vos y por vos. Hoy todos vibran con sus goles en el Mundial Sub-20, pero el primero en apreciar todo esto fue su entrenador, con quien también el equipo de Canal 4 dialogó y quien nos cuenta cómo era Anderson en los entrenamientos y cómo se desenvolvía desde pequeño con el balón. Yo tengo la anécdota que la cuenta también, un día estábamos jugando campeonato nacional con Río Branco y Anderson en el primer tiempo le hace 6 goles, acerca el técnico Río Branco y me dice a mí, ¿en qué momento pensás sacarlo? Digo, yo lo saco porque viste que también está eso, también que no nos gusta tampoco en el Bavi Fútbol unas goleadas de 20 goles, ¿para qué vas a hacer? También Anderson acá en Policial, teníamos 18 jugadores, de los cuales jugaban 7 y yo terminaba el primer tiempo y siempre lo sacaba. Y él dando ese segundo tiempo de ventaja, él siempre salía goleador igual. Incluso un año llegó a pelear en la tabla de goleadores jugando medio tiempo en la categoría más grande. Y son todas anécdotas, digo, que lo que nos lleva, que ya esto era lo de él, él sabía, él tenía clarito desde niño que esta era la salida y bueno, se crió acá a dos cuadras de casa. Te quiero celeste, dale una alegría a mi ilusión.